La policía municipal detuvo Infraganti a Javier Santiago Pérez cuando intentaba robar una maleta que sustrajo de una camioneta, que en su interior contenía varios artículos e infinidad de documentos. El ahora detenido forzó la cerradura del vehículo que estaba estacionado frente a las oficinas de Aguacán de la avenida Nader. Fue el vigilante de la tienda de autoservicio comercial mexicana quien se percató de lo sucedido cuando el sujeto estaba forzando la cerradura de la camioneta Fort Lobo, por lo que de inmediato dio aviso a la policía que logró detener al sujeto, quien por cierto vive en Playa del Carmen, donde también tiene un proceso por el mismo delito. En otros hechos, la policía municipal detuvo a Damián Solís Gómez por ropa de una motocicleta en el estacionamiento de la comercial mexicana de la Supermanzana 2 y nuevamente el vigilante de la tienda de autoservicio observó como el sujeto ahora detenido intentaba arrancar una motocicleta Yamaha y dio aviso a la policía. Al llegar los uniformados, el sujeto aún se encontraba cerca del lugar y al practicarle una revisión preventiva, le encontraron una llave de un switch de una motocicleta y varias herramientas de mecánica. Por tal motivo, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Informó por la Notivisión, Alejandro García.